Entonces, bajo ese parámetro ¿Qué conceptos básicos tenemos nosotros? Creo que ya debe estar grabando Entonces, conceptos que podemos tener en consideración Pues obviamente el concepto de radio El concepto de diámetro Toda esta linea que va de lado a lado El concepto, entonces, el radio, el diámetro El cuerda ¿Qué es una cuerda? Se supone que una cuerda es cualquier linecita Que une dos puntos sobre la circunferencia No sobre el círculo Porque algunos atendemos a indicar Que la cuerda es una línea que une dos puntos en el círculo Y pues dos puntos en el círculo podrían ser estos Y esto no es una cuerda Perdón que lo haga de esta forma tan chambona ¿Sí? La cuerda es aquella que une dos puntos sobre la circunferencia ¿Sí? Sobre la circunferencia Hay una cuerda en especial Y es la cuerda que llamamos nosotros diámetro Que es la cuerda más grande dentro de una circunferencia Para que tengamos en consideración Ahora, bajo ese parámetro Entonces, si vamos en cuerda También tenemos secante No, paleo, paleo, paleo Secante Entonces, la cuerda es un segmento ¿Sí? La secta La secante La secante es una recta ¿Sí? La recta secante ¿Pero qué es la recta secante? Es aquella recta que toca en dos puntos a la circunferencia Entonces, en este caso, esta recta Si es esa recta Que toca en dos puntos a la circunferencia ¿Sí? Eso es una recta secante Entonces, una cosa es una cuerda Una cosa es una recta Secante También tenemos nosotros una paralela Una recta paralela No, sino tangente Tangente Entonces, dentro de ello ¿Sí? Pues es aquella Como lo dicen a veces nuestros dichos Es aquella que toca en un único punto Digamos que esta es tangente Y que está tocando tan solo en un único punto A eso se le denomina recta tangente Debemos entender que la recta tangente también Es aquella que forma ángulos de 90 grados Con respecto a un segmento A uno de los radios A uno de los radios Tenga en consideración esa partecita Es decir, yo tuviera como centro este Este radio Perdón que está aquí chamboncito Este radio Forma un ángulo de 90 grados Con esa recta tangente Que toca en un solo punto El punto tendría que ser este ¿Sí? Si fuera esa recta tangente Y ya bajo esos conceptos Pues es lo que tenemos nosotros que ir a revisar Los conceptos básicos Que nos permiten a nosotros Reconocer unas características ¿Como cuáles? Miremos entonces Voy a colocar acá control B Voy a colocar una nueva circunferencia Y la invitación sería Bueno Y bueno Bueno sería Que Pues voy a hacer la explicación Más que ponerlo Es la parte práctica Que hubiese querido hacerlo ¿Sí? Ustedes pueden coger segmentos secantes ¿Sí? Segmentos secantes Y entre segmentos Ah pues para eso está Estable Insertar Me canso Esto Formas Esto Pero es que me canso De aquí Ah pues ¿Para qué tengo esto abierto? Me voy a quedar acá Voy a cancelar Aquí Ya que tengo pues Geojebra abierto Pues aprovechemos Geojebra Que nos puede servir Entonces tengo una circunferencia Voy a colocar una circunferencia Si no que esta circunferencia No me gusta Es por una cosita Que no quiero nombrar Entonces Voy a coger esta circunferencia La muevo por acá Voy a ocultar Estos dos puntos Y entonces Si yo quisiera Con esta circunferencia Poder Digamos que encontrar El valor centro El centro de la circunferencia Una forma Es hallar Segmentos secantes Si Segmentos secantes O coger dos secantes Entonces Tomando dos secantes Te voy a coger un punto por acá Sobre la circunferencia Perdón que dije un segmento Pero no dije con qué longitud Segmento Ah Entonces voy a coger un segmento secante Este que empieza acá Y termina aquí Mire Sobre la circunferencia Y otro segmento secante cualquiera Mire No me interesa Que sea una magnitud diferente Pero qué ventaja tenemos Me voy a ir a construir De una vez El concepto Que necesitamos Vamos a construir Una perpendicular Una perpendicular Huevo Por aquí estás Una perpendicular A este Ah no Ni siquiera perpendicular Vamos a hallar Es la mediatriz Eso es lo que vamos a hallar De la mediatriz De cada una De esas rectas secantes De la mediatriz De esta recta secante Y la mediatriz De ese segmento secante La mediatriz De ese segmento secante Pero cuando identificamos Lo identificamos No sé si alguien Me está preguntando algo O alguien está Necesitando ingresar Perdón Miramos que lo que está Pasando 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 Nada Alguien iba a decir algo Alguien estaba diciendo algo Alguien estaba inquietando algo No sé Listo Entonces Bajo este parámetro Alguien dijo yo Preguntica ¿Qué podemos Concluir De las mediatrices De dos rectas secantes? Algo que se pueda concluir De las mediatrices De dos rectas Secantes Alguien me podría decir ¿Qué puedo concluir De las mediatrices De dos rectas secantes? ¿Tienen la misma magnitud? Uy, espera Espera, te pienso Me dijiste que Las mediatrices De dos rectas secantes Tienen la misma magnitud Pues me parece Que este segmento Siendo secante No tiene la misma magnitud Que esta Y que las mediatrices Como son rectas Pues no tienen La misma magnitud No, señora Pero si hay algo En consideración De las mediatrices De las rectas secantes ¿Se cortan en un punto medio? ¿Se cortan en un punto medio? No Se cortan en el punto medio Miren cómo cambia ese punto Miren cómo cambia La ubicación de ese punto Que en donde se están cortando Se mantiene Es constante Y si yo voy y vuelvo activo Por acá un puntico Que había borrado Miren este Puntico A Mírenlo, aquí está Lo voy a colocar de un color Si, le voy a cambiar el color Para que usted se dé cuenta Que el colorcito del punto Que estamos hablando Que llamamos medio Centro Ahí está Perdón Voy a quitar Acá voy a quitar El G Creo que es El G El G Mírenlo acá Ahí está El punto A Que es el centro De la circunferencia Es el mismo punto G Sin importar Sin importar La secante Que sea Ay no Que se cruzaron No hay problema Que no se cruzaron Que yo hice una secante Chiquitica No hay problema Si No importa Eso si es Ahora No están a la misma Creo que no están A la misma distancia Porque si vamos Y verificamos La distancia de aquí A acá Y la distancia de aquí A acá No es la misma ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a punta de compás Si Lo podríamos hacer O a punta de circunferencias Yo lo voy a hacer A punta de circunferencias Ah pero no así Sino así Digamos que yo quisiera De aquí Hasta acá Miren la circunferencia Que se generaría Y de aquí Hasta allá Miren la circunferencia Que se generaría Entonces ya El radio De la segunda circunferencia Es más Pequeño Que el de la primera circunferencia Para que tengan En consideración Entonces eso es un teorema Que tenemos que tener En consideración La intersección De las mediatrices De dos rectas secantes Siempre se cortará En un mismo punto Que se denomina Centro de la circunferencia Entonces por ejemplo Usted puede tomar Una foto satelital Del Movistar Arena Que es una circunferencia O el estadio El camping Que es una circunferencia Si es circunferencia Ah no No es circunferencia Pero digamos Es que el coliseo Bueno El coliseo El de Movistar Arena Y usted podría Satellitalmente Tomarle la foto E indicar Exactamente En donde queda La mitad Si Bueno Una circunferencia Cualquiera Para que tengan En consideración Entonces ese teorema Indica que la intersección De dos secantes Exactamente Está Está En el punto centro Si Es el punto centro Para que usted Tenga en consideración Y no se le vaya A olvidar ¿Sí? Ahora Si las rectas secantes Esa es otra cosa Si las rectas secantes Son de la misma magnitud Les voy a irme por acá Perdón Quiero que de aquí Podemos irnos por acá Digamos que yo tengo Una circunferencia cualquiera Esta es mi cualquiera Digamos que esta es mi Circunferencia cualquiera Voy a ahorrar De acá centro Y entonces Si yo construyo Más bien Si yo construyo Más bien Vamos a irnos De acá Un segmento De aquí Acá Si yo construyera Un segmento Que tuviera La misma magnitud Una cuerda Que tuviera La misma magnitud Vamos a ver Perdón Un momentico Para tomar Acá Propiedades Etiqueta Ya está Vamos a tomar La medida De ese segmento Entonces voy a tomar La medida De este segmento Entonces De 1.76 Entonces voy a tomar Otra secante Digamos que a mi Se me dio la buena voluntad De tomar Esta secante Pero quiero que Esa secante Tenga la misma medida Vamos a hacerlo Con la misma medida 1.86 Entonces necesito Moverme Para que quede Con 1.76 Ahí está Ahora Uy Chao Se me fue Unánime Trim Trim Ahí está Entonces si yo trazara La perpendicular A esta Recta Uy 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 A bueno A este segmento A esta recta secante A este segmento secante Las distancias Las distancias Pregunta Al centro Señor ¿Señor? Este Está El Entendido De hablar Hace rato Para darles mi nota Pero es que no No sé si era que no me escuchaba ah no, no lo escuchaba pero ya lo escuché y le pongo cuidado en un ratito, listo, al finalizar volvemos a retomar ese espacio para mirarlo de la noche entonces, la distancia que va a ir desde el centro, ah bueno, primero hayamos intersecciones para que me quedes la intersección de esta y esta la intersección de esta y esta las distancias del segmento secante al centro del segmento secante al centro, si estoy tomando distancias no estoy tomando distancias esta distancia y esta distancia vuelve y juega son iguales, son equivalentes ¿cierto? sus magnitudes, sus valores son equivalentes, las distancias mire, de aquí a acá, de aquí a acá es la misma distancia, entonces cuando tenemos un segundo teorema que podemos hacer uso es el de la distancia al centro de dos rectas secantes congruentes entonces, dos rectas secantes son congruentes su distancia al centro en una misma circunferencia será igual será igual será la misma ¿sí? profe, no importa la no importa el tamaño de la circunferencia pues no, no importa no importa porque ya ya tendríamos garantizado el tamaño de la secante entonces, para que tenga sumarse en consideración esa partecita ¿listo? entonces primer teorema dos teniendo las mediatrices de dos segmentos secantes las mediatrices de dos segmentos secantes se intersecan en el punto medio de la circunferencia segundo cuando tengo rectas secantes congruentes en una circunferencia mire que no lo dije en un círculo sino en una circunferencia la distancia al centro es igual la distancia al centro es igual ¿sí? para que sumarse tenga en consideración esa partecita ¿listo? entonces de ahí ya podemos entonces nosotros pues hacer algunas aseveraciones trabajar algunos mirar algunos problemas pues me voy a ir más a lo procedimental que a lo que a lo ¿qué? que a lo demostrativo para que no se quede en esa parte demostrativa ¿sí? entonces pero si sería bueno por ejemplo yo me voy a ir a unos ejemplos voy a irme a la página 356 del libro 356 del libro perdón un momentico miramos acá geometría por acá ese libro lo pongo por fuera 356 del libro entonces voy a estar saltándome de obra a GeoGebra de GeoGebra el pdf para por 354 creo que 356 un momento estoy 300 uy por favor lejos mi cuénteme profesorita tengo que ir a la universidad entonces pues no sé si está grabando la grab si está grabando si señor si yo la estoy dejando grabada para que ustedes la tengan si entonces para que le eche la revisadita la intención es esa si pues mira que aquí aparece si entonces la bisectriz perpendicular de una cuerda contiene el centro entonces ahí está si entonces es un me fui a la parte general y voy a este ejemplo creo que está por acá donde estás ah que te viste ah bueno iba a 356 pues me pase 356 aquí está ejemplos como estos quisiera yo que tuvieran en consideración si entonces ¿por qué? porque si usted puede hallar la distancia bajo ese concepto por ejemplo aquí me dice ¿cuál es la longitud del radio? chanf ni idea ni idea no sé ¿cómo haríamos para hallar la longitud del radio? alguien me puede decir porque aquí me están indicando que este segmentico mide 3 este segmentico mide 3 y que esta distancia de la recta secante al centro es 4 unidades ¿cómo hallaríamos el radio? pucha no sé si no me la sé entonces voy a ir dejándole esta inquietud esas tres inquietudes que las podríamos solucionar bajo el concepto de ¿Cómo hallaríamos el radio de esta circunferencia? ¿Alguien me puede decir? ¿El noveno? ¿Nobody? ¿Nobody por acá? ¿Nadie? Pues le comento que esto se haría hallando Pitágoras Sí, ahí está ¿Cierto? Está claro Alison, cuéntame ¿Era la niña la allá? Profe, Viviana Pues es que ahí se forma el cuatro y el tres un triángulo y ahí mismo hice cero entonces pues ahí tú le hallas la raíz de los catetos al cuadrado y pues sabemos que cualquier desde el centro hasta cualquier punto me va a dar el radio Tal cual Entonces lo que está diciendo Viviana Viviana, tú eres la niña morenita de gafita, ¿sí? Sí, pues no soy morena Pues morenita, morenita no así que negrita pero sí eso es lo que está diciendo que la hipotenusa de esto como tenemos un cateto y tenemos otro cateto pues utilizamos Pitágoras y pare de contar Preguntica el ocho ¿Cómo se hallaría AB? O sea, la distancia la recta secante ¿Cómo se haría? Ahí sí es con el seno y el coseno Bueno, también también porque esto sería X para Pitágoras si tenemos un cateto necesitamos el otro cateto y sabemos la hipotenusa entonces tendríamos que hacer dos veces X digamos en este caso si yo lo llamo X hallaríamos pues la distancia de la secante de la recta secante haciendo Pitágoras para esto diciendo X al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado y despejamos X sería eso eso dos veces X sería la recta secante y en este que me dice ¿A qué distancia del centro está AB? Uy, ¿A qué distancia del centro está la recta secante? O sea, que lo que me están preguntando es esta distancia Uy, no, ese es sin idea ¿O cómo se haría? ¿Alguien tiene idea? ¿De cómo se haría? Y ahí no se podría hallar la mitad entre AB que sería 7 entonces ahí podríamos pasar una perpendicular desde 14 y ahí pues igual Esto mide 7 entonces tenemos que 7 es la base la altura es lo que vamos hallar y tenemos la hipotenusa pues 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado es equivalente a la raíz cuadrada de la distancia que estamos hallando de la recta secante Entonces démonos cuenta que bajo este teorema podemos hacer ejemplos muy parecidos Aquí hay problemas yo le planteo que trabajara esos tres ejercicios pero antesitos hay unos problemas más adelante aquí hay unos problemas también basados en la misma teoría de ser recta secante entonces estos ejemplos son muy parecidos usted puede mirarlos no le voy a poner a que los haga de pronto los tres que le dejé esos tres si son pertinentes que los trabaje entonces vamos ahí en esa partecita entonces vamos en estos tres y voy para el siguiente mente circunferencia que necesito más adelante control C y vamos a lo siguiente al siguiente concepto que vamos a trabajar digamos que para el siguiente que necesitamos nosotros adicional a ello cuando ya terminemos esa partecita bueno pues el concebir que son segmentos las distancias que tomamos nosotros si yo cojo un punto cualquiera para eso está que ojera que ojera es tan bonito entonces vamos a hacer lo siguiente me voy a mover quítate quítate que me sobras hago una circunferencia una cualquiera esta es la cualquiera circunferencia y voy a coger un punto cualquiera entonces se podría ubicar el punto en donde viene plazca digamos que aquí yo quiero y voy a trazar rectas tangentes a la circunferencia es así aquí si me toca ser cuidadoso pero vamos a ver aquí ya me hace la maraña todo esto porque va a ser tangentes a esta circunferencia vamos a ver y miren que aparecen dos rectas tangentes entonces esas dos rectas tangentes que tenemos nosotros ahí son las únicas dos rectas tangentes que pueden en la circunferencia y que pasan por este punto por este punto v pero adicional a ello esas rectas tangentes tienen una característica y es que de aquí a ese punto de corte de aquí a ese punto de corte la medida es la misma si es la misma medida miremos que de w a v y de z a v la medida es la misma es la misma y como lo podemos garantizar una cosa lo pudiéramos garantizar nosotros haciendo una construcción de un teorema que conocemos si y es que tenemos acá yo podría construir triángulos y entonces podría indicar primero que todo bajo el concepto bajo el concepto podría indicar que los radios son congruentes primer cosa que sé los radios son congruentes siguiente que sé por ejemplo que el ángulo este ángulo cuánto mide uy a mí se me olvidó cuánto mide ese ángulo aquí está este ángulo de cuánto es perdón este ángulo de cuánto debiera ser ese ángulo de 90 grados de 90 grados entonces mide que tenemos este ángulo de 90 grados este lado en este lado lo tenemos congruentes ahora que bueno pues el problema es que sabemos que este segmento es congruente consigo mismo si entonces tenemos un ángulo un lado y un lado pero el ángulo que tenemos es opuesto a uno de los lados que podríamos hacer como podríamos llegar a demostrar pues podríamos llegar a demostrar que este ángulo es congruente con este ángulo y nos alguna característica que nos permite indicar que son congruentes sí porque si pudiéramos indicar que son congruentes pues ya tendríamos una garantía en términos de qué ángulo lado ángulo me daría que los dos triángulos son congruentes entonces tendríamos que mirar bajo qué parámetro aceptarlo sí o podríamos hacer uso de que este segmento es congruente que estos ángulos son congruentes y que el segmento es congruente son dos formas que podríamos para ratificar que este segmento y este segmento son congruentes en efecto sí entonces pero pues lo que nos interesa en este caso es el saber que la distancia de un punto de un punto externo a la circunferencia al punto tangencial va a ser va a ser congruente entonces eso es eso es algo clave que tenemos que tener nosotros en cuenta sí que sus medidas son congruentes para que no se le vaya a olvidar eso me permite a mí identificar lo siguiente entonces voy a irme por hasta la página 366 vamos a ver 366 366 donde miro yo las páginas 363 tangentes a un círculo acá bueno esto pues creo que se puede dar por reconocido que cuánto mide el segmento pb pues lo sabemos sí que cuánto mide el segmento pb pues lo sabemos que lo mismo sí no hay problema pero más me iría más me inclinaría yo por este por este ejemplo el ejemplo número 4 el ejemplo número 4 que me dice HA AR RD y DH son tangentes las longitudes de X y Y cuáles son chanf no lo sé de igual forma el quinto que dice PA y PB son tangentes con el centro y el radio en este caso ah bueno de con el centro y el centro OA venga a ver OA y O bueno aquí dice el centro OA mide 10 mide 10 y la preguntita sería que ah bueno y que el ángulo APB APB ese ángulo es de 60 grados y nos piden que encuentre OP 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 uy esa distancia como se haría ni idea eso es como del diablo pero son ejercicios que podríamos trabajar ¿sí? entonces por eso me parece que bajo el concepto podríamos trabajar estos dos ejercicios que se les voy a compartir al whatsapp esa es la intención para que tengan alguien nos podría dar una luz por ejemplo para el cuarto ¿cómo se haría? ¿o qué podríamos saber? para hallar el valor de XY no cuánto es pero sí ¿cómo podríamos empezar? piénselo ejercicio 4 ¿cómo se haría? ¿cómo llegaríamos? ¿cómo podríamos avanzar hacia la adquisición de el valor de XY o si alguien me puede decir X es tanto por tal cosa alguien que me lo diga alguien que me lo cuente Rubén ¿no se podría hacer una relación de de los segmentos? una relación de los segmentos Héctor ¿eres tú? no Romero Romero ah cuéntame ¿cómo es? no sé como 12 es a ah no sí 3 es a 4 como no creo que no se puede Brian Romero ¿Brian sí? sí señor ah listo sí no está más fácil bajo el concepto sabemos algo bajo el concepto de restangentes a una curva desde un punto ¿alguien lo sabe? ¿cómo se haría? creo que ahí pues no sé si sea por la imagen que tengan la misma longitud todos por la circunferencia o algo así que todo me tiene que dar 12 todos hay todos los segmentos dan 12 pues a mí me parece que no a pesar de que tengo las gafas pero creo que no no pareciera que no o sea a vista parece que no parece que hay unos segmentos ¿se nota? 2 o 3 ¿cuál vale qué? es que yo lo estoy viendo por las mismas longitud desde los otros lados entonces X es la de 4 pues creería yo y Y es la de 2 no me parece que X está muy grande para hacer o 4 o 2 me parece grande esa medida que esta es la de 2 se la de 2 no , eso todo se Preguntica ¿Cuál es el concepto que estamos viendo? Les mostraba yo que una recta tangente que pasa por un punto o sea, partiendo de un punto cualquiera las dos rectas tangentes tienen la misma medida pues si ese es el concepto podríamos pensar en lo mismo en este caso porque por ejemplo este punto que tenemos nosotros acá este punto que está aquí este punto que está aquí este punto que está aquí y este punto que está acá son puntos que me generan rectas o segmentos tangentes esta recta es tangente esta recta es tangente esta recta es tangente por eso me están mostrando más que nombrar me están mostrando esos puntos aquí me los están describiendo Para que tenga en consideración que parece que ahí es donde se toca, como que en ese solo puntico. Por tanto, si eso es cierto, ¿qué podremos inferir? Digamos que desde ese punto donde dice 2, sería igual del 12, ahí el punto sería 2. Entonces, esos 2 serían 10, de h al punto, y entonces x sería 10. Porque si tenemos esa lógica, ahí se van a cortar en h. Exacto, entonces sería aquí a las 10. Y así sucesivamente, ya les diste la pista que necesitaba. ¿Sí o no? Ahí está todo. Ya todo está consumado. Muy bien, ¿quién fue que nos echó el chisme? Viviana. Viviana, muchas gracias. Listo. Entonces, seguimos. Ahora, teniendo una circunferencia cualquiera, otro tema que vamos a trabajar. Teniendo una circunferencia cualquiera, tú eres la cualquiera del día de hoy. Entonces, teniendo esta circunferencia, pues, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora, vamos a coger dos puntos, yo cogí ya, ya se señaló un punto. Vamos a coger dos puntos cualesquiera, en este caso B1 y digamos que C1. Voy a construir, voy a construir, a escoger dos puntos cualesquiera, digamos que este. Y voy a coger uno por acá, este. Y voy a construir un ángulo. A ver dónde lo puedo construir, construir con este. Pero, 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 rotación, suelecen, creo que tiene que ser el angulito. ¿Dónde estás? Aquí está. El ángulo dado su amplitud. El ángulo, creo que voy a construir el ángulo de aquí, aquí y acá. Este ángulo. Y otro ángulo que va a ser aquí, aquí y acá. Preguntica. ¿Cuánto miden esos ángulos? Miden lo mismo, 30.95. ¿Cierto? Qué chévere. Entonces, si nos damos cuenta, cuando yo traje entonces esta, este ángulo que voy a dejar acá reflejado. ¿Plan? Este ángulo que está acá reflejado. ¿Plan? Este ángulo que está reflejado. ¿Plan? Tome como base los puntos, estos dos puntos que tengo C1 y C2, B1 y C1, ¿sí? Sin importar, sin importar dónde yo ubique, miren. 30.95, sin importar dónde yo me mueva. Mira para acá también, ¿sí? Sin importar, dos ángulos. Estos dos ángulos, ¿alguien sabe cómo se llaman esos ángulos? Perdón que aquí, en este, en GeoGebra. GeoGebra es muy lindo, pero no permite escribir tan fácil. Los ángulos, ah, pues hagamos eso. ¿Cómo es que se llaman esos ángulos que están ahí, que parten desde la, ¿cómo se llama esa boda? Desde la circunferencia. Desde el borde de la circunferencia, ¿cómo se le llaman a esos ángulos? Los que empiezan en el borde de la circunferencia, que el vértice está sobre el borde de la circunferencia. Esos ángulos se llaman ángulos inscritos. ¿Inscritos? Sí, señora, tal cual. Se llaman ángulos inscritos. Y son ángulos que tienen su punto de partida sobre la circunferencia, su vértice sobre la circunferencia. Por tanto, podríamos sacar un teorema indicando que ángulos inscritos, ¿cierto? Ángulos inscritos en una circunferencia que tienen como puntos de conexión, estos dos mismos puntos de conexión, son, ¿son qué? Son congruentes, tienen la misma medida, miren, tienen la misma medida, tienen la misma medida. Entonces, no sé cómo lo quiere escribir Summerset. No sé cómo lo quiera Summerset indicar. Entonces, tienen la misma medida, no importa. Pero que si yo hubiese querido que el ángulo inscrito empezara aquí, pasara hasta allá, y el otro empezara aquí, y se fuera hasta allá. Uy, qué pena lo chamboncito. También va a tener una medida de 30,95 grados. 30,95 grados. Es la misma medida. Entonces, para que tengan en consideración, ¿sí? Para que tengan en consideración los ángulos inscritos que tienen como puntos de... No puntos de corte, pero sí, se intersectan con un mismo punto. Sino que es que eso va para el siguiente teorema que vamos a hacer. Y es ahora lo siguiente. Sobre una circunferencia, nosotros podemos construir, yo voy a construir este angulito, un ángulo que se denomina ángulo central. Ángulo central, ángulo central. Voy a dejarlo ahí. Voy a colocar solo el segmentico, este segmentico de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá. Pero ahora, pregunta. Ángulo central. Vamos a ver si salió. Sí. Sí salió. Ahí está. La medida de ese ángulo central con respecto a la medida de ese ángulo inscrito. ¿Tiene alguna relación? Es el doble. ¿Qué es el doble? ¿Es el doble del ángulo inscrito? Las mujeres son siempre así. Quieren ganarla esta. Exacto. Entonces, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central o al revés. El ángulo central es el doble del ángulo inscrito. No sé si lo dije al revés, pero el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central y el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Entonces, para que tengan en consideración, siguiente teorema. Un ángulo inscrito es la mitad del ángulo central o el ángulo central es el doble de un ángulo inscrito. Espero haya entendido el teorema, la definición, como lo quieran. Voy a dejarlo ahí y voy a tomar esa foto para que su mujer se dé cuenta que un ángulo inscrito es equivalente, su medida, a la mitad del ángulo central o, un ángulo central es la mitad del ángulo inscrito, es el doble del ángulo inscrito. Y ahí está el ejemplo que tiene. Entonces, ¿qué mejor ejemplo es? Si mi sumo se multiplica 30,95 por 2, le da 61,9. Exactamente. O 69, 61,9 dividido en 2 da 30,95. Eso corrobora que las medidas del ángulo central y de los ángulos inscritos se pueden obtener de esa forma, para que tengan en consideración. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Eso, eso. Listo. Entonces, bajo ese parámetro, si nosotros nos vamos por la página 370, vamos a mirar dónde está la página 370, 370. Ah, bueno, miren, aquí hay ejemplos de cosas que pueden hacer ustedes. Sí. No, hay que lo miren, hay que lo miren. Uy, este ejercicio está muy chévere. Tomar la medida y hallar la medida del triángulo. Uy, es bueno, es bueno. Es bueno. No les digo que lo voy a poner en el quiz para que no lo sepan. Entonces, ejercicios como estos pueden solucionarlos. Pues, pues, miren, aquí está. Pueden solucionarlo hasta este de acá. Pero, pues, me lo dejo más chiquito para que usted lo vea. Y ahorita le digo que es lo que vamos a hacer de taller. Pero, pues, se los voy dejando así para que usted tenga el referente de hechos. Uy, apenas. Tienen hasta que proceder. Ah, chamba. Eh, pronto. Última vez. Pram, 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 pram. Aquí está. Entonces, vamos aquí. Control, p. Listo. Y entonces, miremos uno de ellos. Por ejemplo, bajo ese parámetro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se lo voy a completar. Le voy a completar el concepto. El concepto dice, ¿sí? Ah, bueno, lo podemos hacer aquí en el Word, ya que lo tengo. El concepto dice, ¿sí? Una definición dice que, listo, ya tenemos entonces que el ángulo central está al doble de un ángulo. Tengo un escrito que coinciden, ¿sí? Coinciden con estos dos puntos de partida, ¿sí? Ahora, los arcos como tal, los arcos, normalmente uno quisiera medir la longitud del arco, ¿sí? Y decir, ah, no, es que si yo hubiese hallado el perímetro, el perímetro es 2pi por r, ¿sí? Pero en este caso, ese 2pi es porque se toma la consideración de la vuelta completa de la circunferencia. Pero en este caso, en este caso, la longitud, esa longitud de un segmento circular está a razón el ángulo, en ese caso, el ángulo, ¿sí? La medida del ángulo, del ángulo central multiplicado por el radio, ¿sí? Pero ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo en este caso lo tenemos nosotros considerado. Lo que pasa es que la vuelta me da 2pi, pero en ese caso, si el ángulo fuera 30 grados, pues aquí sería hacer la regla de 3, como que pi es 180 grados, pues 30 grados, ¿cuánto es? Y entonces uno dice, ah, no, pues eso se supone que eso es 30pi sobre 180, cancelo 0 con 0, y cancelo, saco tercera de 3 es 1, y tercera de 18 es 6, y entonces 30 grados es equivalente a pi sextos, ¿sí? La regla de 3 que aprendimos en cálculo, que aprendimos en física, que aprendimos en varios de los espacios en donde necesitábamos trabajar en radianes, pues en este caso, o lo podemos expresar como 30 grados, o lo podemos expresar con su equivalencia de pi sextos por el radio. Entonces, la medida de este arco, bueno, estoy diciendo un ejemplo, cuando el arco midiera que este ángulo fuera 30 grados, ¿sí? Pues este arco no se nombra en términos de cuánto mide el arco, ¿no? Se habla o se hace una referencia con respecto a su ángulo central. Entonces, este segmento, la medida de este segmento de arco, será a razón de pi sextos del radio, o de 30 por el radio, ¿sí? Para que tengan en consideración. Por ello, cuando nosotros tomamos las medidas de los segmentos, ¿sí? De estos segmentos de arco, ¿sí? De estos arcos, ¿sí? Pues siempre van a ser con respecto al ángulo central. Por ejemplo, y aquí viene mi pregunta, Si este segmento que está en rojo es de 30 grados, ¿cuánto, a razón de cuánto, estará el resto, el que está en negrito? Lo voy a colocar en azul. Aquí en este azul es este que estoy tachoneando acá. ¿Cuánto mediría, o a razón de cuánto, estaría la medida de este resto de sección circular, arco circular? ¿A razón de cuánto? ¿De cuánto, de cuánto? ¿A razón de cuánto? ¿Cuánto mediría eso en términos del radio? ¿11 pi sextos? ¿Señora? ¿11 pi sextos? ¿11? Un poquito. Yo no lo había pensado, sí señora. ¿11? ¿11 pi sextos? Porque la vuelta son 2 pi. Pues para completar 2 pi me hacen falta 11 pi sextos del radio. ¿Sí? Y entonces hay un teorema que me indica que los arcos se nombran en términos del ángulo central. Por tanto, si yo tuviera en una circunferencia cualquiera, me voy a una cualquiera, lo que llamamos a una cualquiera, 20 cualquiera para acá. Si yo tengo esta circunferencia, bueno, en esta circunferencia, si yo tuviera, entonces, la medida de aquí hasta acá, y la medida, otro, 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 otro. Voy a insertar, me pongo a rayonera acá y después, otro, 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 otro. Yo me diría lo que falta, porque ese es 75 grados, pero del radio, con respecto al radio. Entonces, por eso siempre se hace esa transferencia o ese cambio, esa equivalencia, ¿sí? Esa equivalencia en radianes, entonces, cogemos 180, es a pi, como 75, lo es a jm, y entonces ese jm es equivalente a 75 multiplicado por pi, dividido en 180. Le podemos sacar quinta, y quinta 7 es 1, y quinta 25 es 5, pi, quinta de 18 debe ser como 3, y sobran 3, y quinta de 30 es 6. Se le puede sacar tercera, entonces, al sacarle tercera me da 5 pi, y al sacarle tercera me da 12. Por tanto, 5 pi doceavos, 5 pi doceavos del radio, es equivalente a la región que tenemos nosotros enunciada en este caso, digamos que con rojo. ¿Cuánto nos faltaría, cuánto sería la otra parte, el resto del área, de la longitud del arco? ¿Cuál sería el resto? Propio para medir la longitud, toca desde el punto medio, ¿sí? ¿O desde ahí directamente? No, desde aquí, desde aquí, ¿cuál sería la longitud? Da toda la vuelta. Esta partecita que está acá, voy a hacerla así resaltada, como para que me rinda más el rayonar. Esta que está en amarillito, esa longitud circular. 9 sobre 12 pi, 19 sobre 12. ¿Señor, cuántos? 9 sobre 12. 9, 9, me parece que menos, un poquito menos. Sobre 12. 19 sobre 12, está diciendo. Ah, sí señora, 19 pi sobre 12. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué grados serían, pues, como que 285, creo, o 295? 285, dejémoslo en 285 grados. Por el radio, del radio, ¿cierto? Del radio, del radio, ¿sí? 360 menos 2. Señora. ¿Ese ángulo tú lo hiciste ahí al azar? O sea, es desde la punta. El de 75, sí, me lo inventé. Pero es el de toda la esquina, ¿sí? De los dos segmentos. Ah, bueno, exacto, sí señor. Este ángulo, este ángulo de 75 grados, es equivalente al ángulo central. Al ángulo central, sería este de 75. Por tanto, el ángulo, este ángulo, ¿cuánto sería? Ya que nos inquietaste con respecto a... La mitad. 37.5. 37.5. Gracias por preguntar, porque eso nos permite aclarar una cosa de más. Entonces, no, el ángulo, este ángulo es el ángulo inscrito, y el ángulo central es el que se toma como base para la medida de este segmento, ¿sí? Gracias. Listo, su Mercedes, gracias por la pregunta, porque eso nos permite generar una nueva... Un nuevo concepto, sí, y trabajarlo sobre eso. Ahora, vamos a la siguiente parte, al siguiente teorema que tenemos que tener en consideración, ¿sí? Y es al tener dos segmentos secantes que se cortan. Entonces, vamos a ver dos segmentos secantes que se cortan por acá. Vamos a subir por aquí. Chao, Lola. Quítate de ahí. Adiós. Listo. Entonces, tenemos esto. Aquí va. Muy grande. Vamos a correrte un poquito para acá. Pequeño, échate para acá. Listo. Entonces, ahora tenemos esta circunferencia y pues vamos a aprovechar y vamos a hallar, vamos a hallar dos secantes. Una secante, aprovechemos ese punto que viene aquí, digamos, ¿bien? Y otra secante que se entrecruce por acá, digamos este. Y vamos a mirar la medida de los arcos, ¿sí? Entonces, la medida de los arcos, voy a tomar la medida, no quisiera, pero lo voy a hacer de esta forma. Voy a tomar la medida de este arco, ¿bien? De este arco central. Voy a tomar la medida de este arco central, ¿bien? Y voy a tomar la medida de... Ojo lo que estoy haciendo. Perdón, ubico la intersección de este punto. Y ahorita lo agrando, la medida de ese arco, de este angulito. Entonces, nos aparecen unas medidas. Venga, a ver si el punto dejándolo más cerca se alcanza a ver mejor. Y entonces, ahora voy a subir un poquito, porque quiero la relación. Entonces, acordémonos que la medida de este segmento, perdón, déjate rayar, de este segmento de arco, es equivalente al ángulo central. O sea, 37, 30,73. 30,73. Ah, pues, z, 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 z. Listo, entonces voy a dejarlo más pequeño y me lo llevo para Word, para que nos quede más claro. Tú te quitas o te quito. Espera un momentico, quitamos este. Chao, Lola. Y me voy a llevar esa circunferencia para Word. Allá la podemos rayonear mejor y trabajar con ella mucho mejor. Entonces, por aquí, más abajo, control, D. Listo, entonces, acá. Este segmento que tenemos nosotros expresado, este segmento, tiene a relación, o en relación, tiene 30,78. 30,78. Si estoy mal el número, me ayudan a mirar. Ustedes que tienen bonitos ojos sí pueden mirar mejor. Y este segmento que está acá, está a relación de 40,08. El que hallamos, 35,41, es este angulito que está acá, este angulito que está acá, lo voy a, pues, lo resalté para que quedara con 35,41. Preguntica. ¿Cómo se puede obtener bajo esos arcos, el de 30,78 y 40,08, la medida de ese ángulo intersección entre ellos? ¿Cómo se podría obtener? Se obtendrían como el promedio de 30,78 más 40,08 dividido en 2. El promedio entre ellos 2. ¿Alguien me puede ayudar a calcular cuánto da esa suma y luego dividido entre 2? Espero que dé eso. Ojalá y dé eso. Me dio 35,43. 35,43. ¿Qué es el valor? Pues aquí 41, porque está haciendo aproximaciones, muy posiblemente acá era, yo dije 30,78, no sé si era 30,71. Sí, profe, es que es 30,73, creo. ¿30,73? Sí, señor. Venga, por acá. 30, por aquí están las medidas, 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 medidas. Entonces, metamos esa medida por acá. 30,73. Sí, señor, 30,73. Muchas gracias, confirmado. 30,73. Entonces, por favor, ayúdeme con 30,73. A ver si está 35,41, me parece que. Sí, ahí está 35,41. Apenas, apenas. Entonces, tengamos en consideración eso. La medida de un ángulo entre dos cuerdas es equivalente al promedio o a la semisuma de los ángulos centrales, de sus ángulos centrales formados. ¿Cuáles son los ángulos centrales formados? Los que están. Pues mire que este es un ángulo central de aquí, acá, de aquí, allá. Ese es el ángulo central. El otro ángulo, mire que es el ángulo central acá. Si entonces este ángulo midió 40,04, este ángulo midió 30,73, era lo que estaba indicando. Entonces, si yo supiera, en este caso, estas medidas, pues me daría ese valor. Y es lo que tenemos nosotros por allá más adelante en la página 374, que es lo que quiero que miremos. Mire 374,1,2 y 72 y 74. Aquí aparece. Pero lo dejo más grande para que usted lo vea. Bájate. Si nos damos cuenta, estos ejemplos me permiten identificar eso. Si yo sumo 30 más 20 da 80 y la mitad es 40. Si yo sumo 30 es 50, más 30 da 80, dividido en 2 da 40. No, pero qué chévere. Igual, con los mismos. Pero miren, no importa las rectas secantes como estén dispuestas. Esta es la explicación. No importa la disposición que tengan las rectas secantes, que se corten más arribita, que se corten más abajito, que se corten en la mitad, casi en la mitad. No importa desde que sean dos rectas secantes generando los mismos longitud de arco. Miren, la misma longitud de arco. En este caso 60, en este caso 20, en este caso 50, en este caso 30, en este caso 40 y 40. En este caso 10 y 70. Sigue siendo el mismo ángulo sin importar. Y aquí, pues, en efecto lo estamos viendo, profe. O sea que si se muestra, se le da por mover ese punto. Uy, perdón, un momento que lo moví y no lo hice como era. Si se muestra, se le da por mover este número, daría la mitad. Sí, ay, papi, qué pasó. Venga, a ver si se vea. Pum, pítico. Acá voy a coger. Y entonces, voy a hacer una operación acá. A ver si se dejara. Si se dejara coger. Uy, no, me canso. Me canso buscando los símbolos para cada ángulo. Sí, porque como es un épsilon y es este, este sí no sé qué símbolo es. Ah, mire el ángulo que está ahí planteado. Entonces, pues, no. Para no, es como un tau. Pero no sé si sea, es a T griega. Y este sí es. Pero si nos damos cuenta, si cogiéramos y referenciáramos cualquiera, por ejemplo, en este caso, voy a irme. Y que el ángulo, el ángulo se mantiene. Sin importar. El ángulo que tenemos nosotros. Ahí está. Entonces, es para que tengan ustedes en consideración. ¿Cómo lo ha dicho el argumento? La medida del ángulo. El argumento es que la medida, el ángulo entre dos rectas secantes, entre dos segmentos secantes, el ángulo entre dos segmentos secantes es equivalente a la semisuma de los arcos formados. ¿Sí? Y entiéndase los arcos formados en términos de la medida de su ángulo central. ¿Sí? 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 Entonces, esto es una corroboración que pudiéramos verificar por acá algunos ejemplos. Mira, aquí hay unos ejemplos que usted puede solucionar como para que se guíe. Yo le voy a poner ejemplos de ese mismo estilo. ¿Sí? Voy a coger esos mismos ejemplos. Voy a dejarle estos por si quiere verlos. Acá los tiene. Que los vamos a procurar trabajar a modo de taller. ¿Sí? Para que los... Pues que lo que le evalúe sea esto mismo, creo yo, de círculos y circunferencias. Aunque lo que le voy a evaluar va a estar más adelante de lo que le voy a explicar. Entonces, ahí vamos. No importa. El ángulo entre las dos rectas secantes será equivalente. Y bueno, y alguno pensaría, profe, pero mire, todos se están moviendo menos los de arco. Este 48, 39. Pues claro, porque el ángulo de acá sigue siendo la medida del arco. Sigue siendo la misma. Si yo lo varío, miren ahora, si yo lo varío, ahí sí. Si yo lo varío, ahí sí. Entonces, para que tengan consideración, yo podría pensar en que esto fuera... Vamos a ver si alcanzo a coger un 50, por ejemplo. Uy, no alcanzo a coger un 27. Uy, no. Y el de abajo vamos a ver si de pronto se alcanza a coger un... Un 60 cerradito, no se deja. Uy, no. Digamos que entre 60... Uy, esto es casi un 60. Y esto es un 50 como un 120. Ah, 60. Casi un 60 y un casi... 50, me dan como 50 y 60, 110. La mitad de 110, 55. Mírenlo acá. Casi un ejemplo. Pues ahí lo tenemos. Un ejemplo muy parecido. ¿Sí? Que lo podemos corroborar nosotros en los ejercicios que tenemos nosotros para trabajar. Es para que tengan en consideración. Es un ejemplo nomás. Ahora, miremos la siguiente parte. De la siguiente parte... Ah, bueno. De ahí, por dentro... Ya les envíe un taller, me parece. Por ahí está. No sé dónde está. Pero ahí podemos mirar. ¿Sí? Entonces, dentro de los ángulos, eso es lo que vamos a mirar en el 10, 9. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar en el 10, 9. Entonces, ahora, ¿qué se puede trabajar con respecto a los ángulos que se forman entre paralelas y toda esa relación que se puede generar? Yo lo voy a hacer desde el libro para que les quede más fácil y podamos hacer una lectura un poquito más rápida y efectiva. Entonces, si nos damos cuenta en este caso, va a llevarme estos dos segmentos para que entendamos qué es lo que nos están planteando en este caso. ¿Sí? Antes de entender el teorema como tal, vamos acá, control B. Y entonces, miramos acá. Y me indica que la medida de este ángulo y la medida de este otro ángulo... Este ángulo, bueno, este arco mide 90 grados. Su ángulo, digamos que su ángulo central es de 90 grados. Y el del otro es de 270. Y la pregunta como tal, ¿sí? O lo que inquieta es este ángulo. ¿Cuánto sería? Pues en este caso, en este caso, démonos cuenta que es su diferencia. Vamos a ver cuánto nos da su diferencia. En este caso, su diferencia es 90 grados. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hallar la medida de ese ángulo ABT, ATB, la medida del ángulo ATB, lo que tenemos que hacer es restar 270 menos 90 y dividirlo entre 2. Por eso es que acá dice, miren, ACB, AB es 180, pero la dividición entre 2, pues me da 90. En este caso, cuando hago la resta, 236 menos 124 me da 112. Y ese 112 dividido entre 2 me da 66, que sería la medida de este ángulo. Y en este caso, tomaríamos 288 menos 72 y lo dividiríamos entre 2 y eso nos daría la medida de este ángulo. En este caso, sería 16, 216, 216 dividido en 2 estaría como que 108, si no estoy tan descachado, 108. ¿Qué es lo que nos plantea el siguiente teorema? Si vamos y lo revisamos, ahora dice ACB. Y es lo bueno de poder verlo en este momento. Dice, la medida de un ángulo formado por dos tangentes a un círculo que se intersecan es igual a la mitad de la diferencia de las medidas de los arcos intersectados. Entonces, en este caso, se interseca un ángulo de 70, un arco de 70 y un ángulo de 288, pues la diferencia de ellos dos quedados 16 dividido en 2 da 108. La diferencia entre ellos dos dio 2 da 12, la mitad es 56, pues 56. La diferencia entre esos dos arcos que era 2 da 70 y 90, que dio 180, la mitad es 90. Y esa es la medida de ese ángulo formado por dos rectas tangentes. Ahí podemos ir mirando, pues estos son más demostraciones. Aquí viene otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que quisiera que viéramos a la luz primero de los segmentos que se están formando. Pan, pan, pan. Por aquí está. Y entonces miráramos. Y acá me aparecen dos arcos, pero ahora ya no son dos rectas secantes de tangentes, sí, tangentes, sino una tangente y una secante. Y si nos damos cuenta, perdón, ¿dónde estoy? Si nos damos cuenta, este arco mide 98 y este arco mide 34. Y vamos a ver qué me da 98 menos 34. 98 menos 34 debiera dar como 64, 64. ¿Y cómo hago ese 64 para tener 32? Lo dividimos entre 2, entonces dividido entre 2, dividido entre 2, dividido entre 2. Y entonces eso me da el 32. Si vamos y miramos en este caso, mire, arco mayor, arco menor, debo hacer la resta entre 150 menos 86, dividido entre 2, según lo que vimos. Entonces eso es como 90, entonces debieran ser 64. Y 64 dividido entre 2, en efecto da 32, que es lo que tenemos nosotros como referente a la medida de este ángulo que hay entre una tangente y una secante, ¿sí? Para que tengan en consideración. ¿Listo? Entonces mire que la lectura que les estoy haciendo con este libro, para que ustedes lo tengan en consideración, digamos que para estos últimos ejemplos, es esa la relación que hay dentro de las medidas de los arcos que se generan cuando se cortan rectas, tangentes en la parte de arriba, rectas, tangente y secante, o docecantes, mire que aquí son docecantes, da lo mismo. Entonces, acá podremos, podremos, ¿sí?, dar solución a este tipo de ejemplos. Entonces, miremos este hasta acá y miremos la relación que hay en estas siguientes triplas. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, acá la medida, voy a ver, uh, dónde estoy desrayando, acá. ¿Cuánto me da...? 8, bueno, 8 por 10, no, 8 por 18. ¿Cuánto me da 8 por 18? ¿Alguien me puede decir cuánto da 8 por 18? ¿De dónde el 8? 144. Entonces, mire que 8. ¿Y de dónde es 18? Pues de la medida de acá, acá. 18. Entonces, cuando yo multiplico 8 por 18, ¿sí?, o hacer 8 por 8 más 10, ¿sí?, me da 144. Y eso fue cuando relacioné... Ay, perdón que me pierdo de dónde me está quedando el puntero. Y eso me da 144. Pero eso fue los valores que obtuvimos de la recta secante. Pero ahora, ¿la recta tangente, hay alguna relación? ¿Alguna relación con la distancia de la recta tangente? Porque el 8 lo sacamos de acá, el 10 de acá, y el 18, pues de 8 más 10. ¿Alguna relación? ¿El radio? No, no es el radio. Esta distancia, S12, ¿tiene alguna relación con respecto a la medida de 8 y de 10? ¿Lo que hicimos? ¿Lo que hicimos? Es equivalente al cuadrado de la distancia de la tangente. Por ello, si yo llamara este valor X y este valor Y, podría indicar que X por X más Y, que fue lo que hice, que era X, 8. ¿Qué es X más Y? Pues 8 más 10. Es equivalente, digamos que a un W, si yo llamara esta distancia 12W. Entonces, si vamos y corroboramos, estoy aquí diciendo 8 más 8 más 10, debe ser igual a W, que en este caso es 12, al cuadrado. 12, 12, 12, 12, 12, 12, al cuadrado. Y si corroboramos, pues 12 por 12 es 144, que es equivalente a lo que tenemos acá, 8 por 18. Si lo hiciéramos en este caso, sería, voy en la parte de abajo, a 15 al cuadrado, equivalente a qué por qué. ¿Alguien me puede decir cómo se plantearía? 15 al cuadrado es lo mismo que qué por qué. 9, factor de 9 más 16. Exacto, de 9 más 16. Y miremos que 9 más 16 da 25, y 9 por 25 da 225, y 15 por 15 da 225. Entonces, ejemplos como estos, sumárselos, podría plantearlos, podría solucionar, para que tenga en consideración. ¿Listo? Eso con respecto a este teorema, entonces la relación entre la medida de segmentos tangentes o secantes a una circunferencia. Así podemos ver, y ahora estos últimos son los que quiero que revisemos, y entonces vamos a mirar estas relaciones. Control B. Si nos damos cuenta, aquí estamos tomando en consideración las medidas de los segmentos, ¿sí? Las medidas de los segmentos, ¿sí? Del segmento CE, vamos a ver, CE es del centro a C, ED del punto AD, BE del extremo al centro, y AE del extremo al centro, y me dice la multiplicación, o sea, la multiplicación de estos lados, o sea, CE multiplicado por DE, es equivalente a AE multiplicado por BE. Entonces, si se multiplicara eso, podríamos hallar el valor de esta incógnita, ¿sí? ¿Qué sería? 5 por 8, miren lo que están haciendo, 5 por 8, dividido en 10, ¿por qué dividido en 10? En el lado que me hace falta, que es 10, me da 4, o sea, que la medida es 4. Eso es, es decir, si nosotros tuviéramos un ejemplo de mayor, con otros valores, ejemplo, si yo tuviera aquí dos cuerdas, y tuviera que esta midiera 7, esta midiera 9, esta midiera 6, digamos, ¿sí? ¿Cuánto mediría esto? Pues tendríamos que hacer 7 por 9 es igual a X por 6, o 6 por X. Entonces, 7 por 9 dividido en 6 sería el valor de X, que 7 por 9 es 63, dividido en X, pues se le saca tercera, la tercera es 21, la tercera es 2. Por tanto, esto tendría que ser equivalente como a 10,5. El valor para que esto sucediera. Entonces, y de forma indistinta del tamaño de la circunferencia que tengamos, ¿sí? Sin importar el tamaño de la circunferencia que tengamos. Si vamos y revisamos eso, en una circunferencia cualquiera, perdón, voy a hacer una circunferencia cualquiera aquí, digamos que tú, cancelar, tú, 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 acá empiezas tú, uy, dejémoslo ahí, la voy a dejar ahí, entonces voy a cuadrar dos secantes, entonces de aquí, acá, y otra secante que empiece de pronto de aquí, acá, listo, voy a colocar la intersección entre estas dos secantes, plan, plan, y tomar las medidas, las medidas, las medidas, las medidas de aquí, acá, de aquí, acá, de aquí, acá, voy a mover un poquito ese punto para que me deje ver las dos, las cuatro medidas, pues a ver, este lo bajo una gotita, eso. Entonces, si yo llego a multiplicar el 0.76 por el 0.97, me tiene que dar lo mismo que 0.67 por 1.09. Podría comprobar, sumarse que eso es cierto, voy a llevarle esto al Word para que sumarse lo tenga, ¿sí que lo tengo? Ahí, quítate. A ver, acá, Control-V, aquí está, multiplicar 0.76 por 0.97, ¿será que da lo mismo de 0.67 por 1.09? Da lo mismo. 0.76 por 0.97 será igual a 0.67 por 1.09. ¿Alguien me puede confirmar que es cierto? Y, en efecto, sí lo es, son iguales esos dos valores. Creo que no tengo mi calculadora aquí a la mano, pero sí lo es. Sí lo es, en los dos casos 0.76, puedo hacerlo yo solito, ya que estoy solito. Güey, güey, güey. Sí lo es, profesor. Uy, gracias. ¿Cuánto te dio? 0.7303. 7303, perfecto. Y eso da en los dos casos. En los dos. Para que sigan. En los dos casos. Ahora, si vamos y miramos el siguiente caso, es este. Voy a llevármelo acá, Control-C. Vamos abajito, por aquí, por aquí, Control-V. Y miramos el ejemplo de la derecha, ya no son rectas secantes, si no son cuerdas, qué pena, no sé si lo nombré desde el principio así, no son cuerdas, sino son rectas secantes en el caso de la derecha. Y si vamos y miramos, aquí se puede hacer lo mismo que estábamos haciendo hace un momento. 3 por 8, mire que aquí 3 por 8 es lo que tenemos nosotros referenciados, de donde me inventé el 3, de la medida de este segmento secante, ¿sí? Por el 8, ¿por qué 8? Porque de este punto a este punto hay 5, pues, desde P hasta A hay 8 unidades. Debe ser equivalente al X, que es la medida que vamos a hallar, que no conocemos, desde P hasta D, multiplicado por desde P hasta B, hasta B, que en este caso sería X más 10, X más 10. Y cuando hacemos ese producto, pues pasa que 3 por 8 da 24, voy a dejarlo acá, 24 es igual a X por X, X cuadrado y X por 10 me da 10X. Como yo lo puedo igualar a 0 dejando X al cuadrado más 10X más 24, habrá dos números que multiplicados me den 24, que sumados o restados me den 10. Profesoría negativo, pues, si estás pasando el 24. Negativo el 24, sí señora, muchas gracias, sería negativo. Dos números que me den menos 24, que sumados o restados me den 10, como nos lo muestra el ejemplo, pues son el X más, porque es que yo podría pensar en 6 por 4 da 24, yo podría irme para que me den negativo, digamos que menos 6 y X más 24, más 24 no, sino más 4, menos 6 por más 4 me daría menos 24, pero menos 6 más 4 me daría, no me da 10 positivo. Podríamos pensar que cambiáramos los signos, y entonces indicar que X es 6 positivo y el otro es menos 4, pero más 6 por menos 4 me da menos 24, en efecto, pero más 6 menos 4 no me da más 10, por eso es que en últimas quedó X más 12 y X menos 2, ya que X más 12 por menos 2 me daría X menos 24, que es lo que estamos buscando acá, y más 12 menos 2 me haría más 10, que es lo que tenemos acá. Pregunta, ¿por qué aquí no se considera, aquí de una vez se va a tener una decir que X es igual a 2? Eso sí no entendí por qué. ¿Alguien me puede decir por qué dicen de una vez que X es 2? ¿Por qué X no era otro número? Por el tamaño, ¿no? Porque digamos, si ves la recta, acá se ve un segmento de... Porque sería menos 12. Ay, esa Alison es más canzona. Bueno, no sé si es Alison. Pero bueno, mentiras. Lo que estabas explicando está muy chévere, sí, pero el tamaño, porque si aquí ya mide 10, pues que sea más grande que 12, pues como que chánfilo. Si eso se ve más pequeñito que... La X se ve más pequeñita que el 10. Creo que era lo que estabas diciendo tú, Alison, no sé. Es Viviana. Viviana, eso, Viviana, qué pena contigo. Sí, entonces, mira qué es lo que pasa. Recordemos que cuando yo multiplico dos cosas y me da 0, indica que una de ellas es igual a 0. Entonces yo hago igual a 0 cada una de ellas y me quedaría que X es igual a menos 12. Y la otra, que X menos 2 es igual a 0, por tanto, X es igual a 2. ¿Por qué solo consideran X igual a 2? Porque miren que nos dan como respuesta que X es 2. ¿Por qué no consideran X igual a menos 12? ¿Por qué es una distancia y no puede ser negativa? Porque una distancia no puede ser negativa, en efecto. Sí, señor, eso es lo más sensato, lo más claro posible que podemos saber nosotros. Entonces, con ello, pues ya tenemos nosotros lo que es el caso de círculos y circunferencias, lo que les quería comentar, lo que les quería explicar, lo que les quería enseñar, lo que quería que aprendieran ustedes sobre círculos y circunferencias. Ustedes pueden ir y buscar en esta página, en la página, uy, qué página es eso, como la 382, en la página 382 aparecen estos ejercicios, estos ejemplos, que si se los alcanza a ver acá. Yo le voy a tomar una fotico, espero que se vea, y se la voy a compartir para que usted la tenga ahí. Bueno, pues me parecen los ejemplos, los ejercicios más relevantes a trabajar, ¿sí?, de este capítulo. Usted podría ver que los temas son los, pues los casos son igualitos. Entonces, revisarlos, revíselos, revíselos. Si es pertinente mañana que los revisemos, pues le tomemos un tiempito, pues le revisamos y le tomamos un tiempito. La pregunta sería, si lo hacemos a modo de taller o lo dejamos libre, el que lo quiera revisar, lo quiera revisar, y más bien trabajamos mañana un quiz que tendría que ver. Pues estaría en tres momentos el quiz. La propuesta sería esa. Les voy a dejar hasta aquí la sesión como tal de la grabación, para que no tenga más, pues no se extienda más. Pero sí con respecto a la...